Al menos trabaja, Dylan. Creo. ¿Cómo que creo? ¿Cómo que creo? Bueno, sí. No creo que sea tan trabajo si de repente me desaparezco dos semanas. Llego y como... ¡Hola! ¡Hola! Llegué. Cariño, estoy en casa. Y ahora, ahora quizá... A ver, voy a intentar mandar de nuevo tus cheers. ¡No! O mejor no. Muchas gracias, hacks. Suscríbanse para no interrumpir la wea. Si quieren suscribirse, se suscriben ahora. Pero no interrumpan después. Me acostumbré tanto a no estar siendo... ¡Cállate! Interrumpido, iba a decir. Iba a decir que me acostumbré a no ser interrumpido, weón. No se asusten. ¡Ah! Me mandaron una máscara de los Worlds de LOL. Y lo tenía que mostrar y no me la quería colocar porque claramente se le ve la cara y la boca y todo eso. Es que me compré una cabeza de maniquí para tenerla. Está buena, ¿eh? ¡Cállate! Bueno, no puse nada. Damn. Yo era teo hasta que vi ese culazo y no tuve a quién agradecer. Oye, hay mucha gente aquí que no debería estar acá, weón. Hola. Uy, hasta luego. Ay, qué pelotudo de mierda. Por Dios, weón. ¿Vieron lo que dijo el guatón pasado a hoyo del Reach? Que había que eliminar a Chile del mapa. Es que claramente, claramente va a querer eliminar a Chile del mapa, po, weón. Si ni siquiera te diste la molestia en buscar el contexto. Y ya le estáis diciendo guatón pasado a hoyo, po. Claro. ¿Cómo no va a querer eliminar nuestra nación, po, weón? No quería... Ya, a ver, a ver, culiado, a ver. Oh, el weón picota, hermano. La puta que lo parió al tercer lugar. ¿Qué le pasa, Morgan? Conche tu madre, weón. Por la puta madre. ¿Quién mandó cheers? Hola, Dylan. Mi gatito se siente mal y últimamente ando algo triste por eso. Seguramente tu gato se siente mal porque andas interrumpiendo las carreras. Pues, weón, ¿cómo no se va a sentir mal el gato? Me declaré a mi crush, pero no le gustó. ¿Qué puedo hacer? Nada, matarte a pajas y continuar con tu vida, mi rey. Oye, también ese otro flex que me tiré esta semana. El primer chileno en aparecer en el Minecraft Live de este año. Ojo. El primero. Y el peor Minecraft Live. Ya, weón, ¿qué te pasa? Viva el internet, weón. Por. Fíteatela, weón. Uy, culiado horrible, weón. Oh, o sea, es que tú vas a sacar la chupicha de hacen. ¿Cómo podés decir que el Battlefield 4? Por favor, weón. Pero si, seguro lo estáis disfrutando. Weón, yo lo estoy pasando bomba, weón. Pero mira, aparezco y muero, ¿no entiendes? Bien, cabros, bien, bien, bien. Bien, también, los mataron, weón. Oye, puta que entretenido este juego. ¿Sabes qué? Si bien me ha enojado como lo que ha pasado de repente y toda esa weón. Igual está re chistoso el juego, weón. Y no deja de ser bueno. Ah, este juego vale corneta, weón. No olvides lo que dije. No te recibas, ¿eh? ¿Qué signos son? Gémero. ¡Ah, mierda! Ya, don Arturo se me cayó, pero se me cayó y dio bote, don Arturo. Se me cayó, dio bote y pegó más alto de donde cayó por primera vez. Ay, Dios mío, está picando los tallarines. Ay, Dios mío, cabro, está picando los tallarines. No es un simulacro. Es alguien picando los tallarines con un cuchillo. Dilan, quería saber si es mucho pedir. ¿Le puedes mandar un saludo a la alianza no sé cuánto de este colegio, porfa? Muchas gracias por los 100 cheers. Disfruta el baneo permanente, weón. Gracias. No hiciste nada. ¿Y lucha por sus zapatillas? Ya, pero don Arturo, no se ponga a llorar, por favor, que yo no voy a poder. Ella se la jugó. Don Arturo, yo no voy a poder. Padrín, tú no eres floja. ¿Cómo que no es floja, don Arturo? Usted es weón y ciego. ¿Cómo puede decir eso? Y cagarse en todo este streaming, señor. ¿Cómo puede decir que ya no es floja? Toma, te. Sabo activo. Toma. Tengo una vetraga, ya tengo una vetraga, ya tengo una vetraga. Confían en mí porque no deberían. Nunca he manejado. Ah, chucha, espérate, 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 espérate. Espérate, espérate, espérate. Me estoy estabilizando, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Esta weón se va a estabilizar, se va a estabilizar, relaja. Relaja, si esto también lo pasábamos en el entrenamiento. Tranquilo, 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 cabrón, tranquilo. Esto pasa, esto pasa, viene defectuoso. Qué chucha. Vamos. Revive mierda. Mira este feo, culiao, mira. Mira el helicóptero, el helicóptero, el helicóptero. Mira, el helicóptero, el helicóptero, el helicóptero. Embarado, culiao, mira, mira, mira. Mira, mira. Chao. Chao. Chao, saco, wea. Efectivamente se podía hacer eso. Yo pensaba que era un mito. Weón, pero el parachoque de la auto, hermano. Weón, ¿cuánto rato va a estar haciendo eso? Weón, ¿un meme de fútbol entremedio? Che, tu madre. ¡Catada! 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 And I think to myself... ¡Catada! ¡Catada! ¡Salvado, salvado! ¡Dios, eres tú! Bien. Cuchillazo a la muralla, como me gusta. Creo que ahí está. Venta, Kiel. Ve tú, señor. Yo te cubriré. Agradezco la oferta, Gas. Pero déjame ser claro. ¡Mueve el culo, sargento! Gracias, capitán. Ok. Copiado y entendido, señor. Si puedo evitar el enfrentamiento directo, ya que estoy tan jodido de vida, prefiero hacerlo, ¿eh? No, 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 no. ¡Hermano! ¿Qué haces? ¡No, no, no! ¡No! ¡Eres un ser increíble! ¡Wow! Dylan, no puedo dejar de comer carne. Mi dieta se basa solamente en eso. Ya que no tengo más opciones y debo priorizar eso por eso. Necesito comer verga. ¡Muchas gracias, BT! Oye, ¿qué significa CBT? ¡Te devuelvo la plata! ¡Te devuelvo la plata ahora! ¡No quiero ninguno de ustedes acá! Dylan, te amo, aunque me coma 100 timeouts. Siempre que hablo. A ver, a ver, a ver. ¿Te quejas mucho de los timeouts? A ver qué ha escrito, po, güey. A ver qué ha escrito. Escribiste. ¿Cuándo te banearon? Pero fuiste tú ayer el que me dijo que no podía dejarte comer carne y que le gustaba mucho la verga. Después me pregunté, ¿y por qué te vas a ir mauteado en el canal, po, güeyón? Furui City se llama ahora. Pero vamos a jugar, así que eso. Dilantero, eres muy fletito. Oye, pero en verdad... A ver, el bot se le atrapó. ¡La pidió el Dilan! ¡La pidió el Dilan! ¡Oye, qué güeya sapo culiado! ¿Y este fifa no tiene crossplay? Tiene crossplay, pero en algunos modos de juego. Tiene blade blade. ¡Golazo, hermano! ¡Golazo, güeyón! ¡Mi sangre! ¿Cuál podría ser, aparte de estos que estaba agregando? ¿What the fuck? ¿Qué? ¡Oh, güeyón! ¡Oh! ¡Oye, coche, tu madre lo mataste! ¡Lo mató! Mi mamá está al lado mío y me mira con cara de no sé, güeyón. Bueno, tú, güeyón, tu mamá lo más probable es que varias veces estuvo a punto de tragarte, imagínate. Así que no creo que sea mucho tabú, realmente, como el sensual Spider-Man. Pero venden más los polyfans de mujeres. Pero el sensual Spider-Man creo que tenía su cuenta para... ¿Era beneficio o no qué? ¡Oye! ¡Ah, chuchero! Sí, pues era... eso, beneficio. Pagar los insumos de los colegios de los niños con problemas a punta de fotos de corneta. Nosotros teníamos como una base en común, ¿cachai? La vida fuera de este planeta, lo más probable es que no tiene nada que ver acá, pues bueno. ¿Cachai? Técnicamente la vida puede hacerse en cualquier... Yo en otro planeta tengo dos pulas. ¡Placega, pllacega! ¡Golazo! ¡Chucha, perdón! Sigo jugando vivo. ¡Golazo, mierda! ¡Golazo! ¡Vamos! Dylan, tengo prueba del teorema de Tales. ¿Me podría ayudar? Claro que sí. Teorema de Tales. A ver. Los detalles, primero que todo, debemos hablar de la semejanza. Entonces, dos figuras son semejantes cuando tienen la misma forma, ¿sí? Deben tener la misma forma, aunque pueden tener tamaño... Está buena ya, pero no manden video, no manden video de antiguos cabros, de verdad que si no... ¡Uy, qué bueno este, re antiguo! Reaccionaban con alegría, sorpresa, disgusto o incluso enojo cuando cuestionaba sus puntos de vista. O cuando uno le decía mucha ordinariese. Me contaron. Para imitar las relaciones humanas, está siendo cada vez más difusa. Espérate a que salgan los OnlyFans de minas que no existen. Espérate, no sale nada malo, ¿verdad? Ooooooooh, weón, what? The thing with vaginal dilated therapy... Ooooooooh! ¿Vas a necesitar tener subtítulos en este video, gente weona? Hay gente que es sorda. Bueno, no... ¡No deberían disfrutar esta wea, entonces! ¿Ah? Oye, qué asquerosa la gente culiada que tiene... ¿Saben qué? Yo lo único, mira, lo único que me puedo quejar, y creo que es como lo común en estos flojos, sobre todo en los weones que son medios como flojos, que claramente no trabajan mucho, es como tener un jarro de jugo. ¿Han visto que siempre como que los weones siempre tienen un jarro culiado de jugo? No sé qué les pasa, weón, pero siempre los cochinos de mierda tienen un jarro con jugo, así como a medio de usar ahí en la pieza, weón. No sé qué les pasa, permiso, voy a tomar un poco de jugo. El último lanzamiento fueron como cinco días. Mi mayor sueño, mi mayor sueño es ir conduciendo y que Twitch me ponga un streaming del Dylan. Que choque, me muera, que haga una publicación en Reddit que diga, se nos fue un vieja slover. Que Dylan se entere y haga un video llamado, el mejor fan. ¿Qué ha pasado con él? En este minuto él está súper bien, tiene una buena actitud, un gran ánimo. No diga ningún pero, señora, o si no... Voy a dejar la cagada. Tiene algunas cosas. Ya, señora, le avisé. ¡Prepárense, coche tu madre! Hola, jefa. Venga, le hizo el trabajo. Ahí en eso estamos ahí. A ver, pésalo. Dylan, por 60 gramos mataron a mi papá. ¿Puedes ser futbolista? Yo cuando niño jugaba en un club, a mi papá le dijeron, no, su hijo tiene de todo, menos el talento. Esa historia es completamente real, cabro. Yo jugué a la pelota y el míster ahí me decía así como, puta, el Dylan lo tiene de todo, tiene las ganas, tiene el equipamiento, no tiene el talento así. Seguén le dijo a mi papá. En volada, yo hubiera sido el balón de oro. Viejo culiado. Me quitó todas las ganas de luchar. Estén en 31 de octubre, lo que significa que estamos en Halloween. Así que vamos a ver videos de terror, ¿les parece? Así que para todos ustedes que quizás no tienen idea, cabro, o están de verdad quieren saber lo que es el verdadero terror, vamos a ver un video de verdadero, verdadero terror. Y cuidado, cuidado porque se pueden llegar a cagar. Se les viene encima, van a tener que aprender a declarar su impuesto, así que, cabro, los impuestos es el mundo más atemorizante que existe. Así que... Un nuevo video de Emprende Tú. Pero tengo ganas de viajar. Voy a estar 10 días fuera, cabro. Y no, no son los Setsland. No son, no, no voy a decir al tiro. No los Setslands, porque es en México. ¿Quién quiere ir a esa weá? Amigos, lo tengo que reconocer. Soy retrasado mental. Muchos ahora mismo estrellas que... Qué buena manera de comenzar un video, hermano, qué bien. Dross, no ha subido nada, Dross. Un asesino serial en YouTube, a ver. No puede ser, hay un malulo en YouTube. Un malulo de los más malulos. No, este sí que es malulo. Dicen que los tiradores de las escuelas... Ay, pero por favor. La weá. Haceme al canal. Esta, Red Bot on Date. Qué weá. Un chido, weá, eres un furro. No. Totalmente. Dilan, estoy deprimido hace un tiempo. Los días ya no son iguales. ¿Qué puedo hacer? Comprarte un calendario quizá. Todos los días son iguales, ¿cachaste o no? Quizá no sabéis cuándo es lunes, cuándo es martes. Bueno, ¿o no? Proceda a demandarme por daño psicológico. Pasó en un evento de San Fernando. El Dilan, un disfraz... Está bueno este. Acabamos de encontrar el ganador. Se acaban de dar vuelta el Halloween. Perfecto. Absoluta perfección. En todos los detalles. No hay nada fuera de lugar. No hay nada fuera de... No hay nada fuera de orden. Nada, nada, nada fuera de orden, muchachos. Absoluta perfección. Soy el Venganzas. Y me vengo en la gente. Soy el Venganzas. Nah, pero bueno. Yo no pensaba que Batman hacía de eso.